Hace poco Juan Soler por fin reveló la identidad de su novia actual, María José Barbalia. Él nos relató cómo fue ese reencuentro romántico, literalmente sacado de cuento de hadas. Ambos fueron novios en la adolescencia y ahora que ya están bastante grandes y recorrieron bastante camino, se volvieron a reencontrar y otra vez se enamoraron. Pero aunque Juan confiesa que está sumamente enamorado, siempre estará unido a su ex Maki. Ambos tienen dos hijas en común, por lo que es muy probable que aún le guarde unos cuantos sentimientos por ahí. Actualmente Juan Soler se encuentra en un excelente momento, tanto en su vida privada como en lo profesional, además del reencuentro con la que fue su primera novia. Otro motivo que tiene muy entusiasmado al actor es el estreno en Estados Unidos de su telenovela La Mexicana y el Güero. En este punto de su vida, el guapísimo galán de telenovelas reflexionó frente a medios de comunicación sus relaciones de pareja. Él mencionó qué fue lo que aprendió durante su separación con Maki, y es que la expareja anunció el final de su relación tras 15 años de romance. A pesar de esto, ambos se llevan extremadamente bien por el bienestar de sus hijas. Fue por esto que el actor de 56 años de edad juró, hiperjuró, prometió y casi casi nos lo dice con la Biblia en la mano, que él no se quiere volver a casar. Con sus propias palabras, a través de una entrevista, Juan Soler mencionó, No hombre, jamás me vuelvo a casar, jamás. Es una estúpida, es un invento alcaico, una animalada tremenda. Qué bueno que hay que hacerlo porque estamos inducidos por medios, el apellido y ya está. Pero ahora ya aprendí la lección. Durante esta plática, Juan Soler confesó que pase lo que pase, él siempre sentirá un enorme cariño por la que es la madre de sus hijas. Acerca de Maki, Juan Soler reveló, Es una mujer a quien respeto, a quien quiero mucho, pero se cerró ya una etapa. No es falta de amor. Amo profundamente a Maki, pero desde otra tribuna. Yo ya no estoy en eso, tengo una nueva relación. María José me llevó increíblemente bien con ella. Una vez que ya estaba tocado el tema, como siempre se le tenía que preguntar a Juan Soler, acerca de la posibilidad de regresar con Maki. Y es que ellos dos, mientras estuvieron juntos, eran una de las parejas más sólidas de la farándula. No obstante, el argentino sí declaró que los dos están en etapas muy diferentes de su vida, que aunque sus hijas los van a unir para siempre, el amor de pareja entre ellos es cosa del pasado. La relación con María José, su actual pareja, no era del todo un secreto. Y es que en 2021, el galán argentino ya no se había confesado que su corazón estaba ocupado. Pero fue hasta esta semana, cuando se animó por fin a dar más detalles acerca de su relación. El histrión para medios de comunicación dio a conocer lo siguiente. María José fue mi primera novia. Estuvimos juntos desde los 15 hasta los 20 años. Éramos compañeros del colegio y nos reencontramos. La vida nos reencontró hace poco más de un año y medio. Y todo fue por mensajes, luego de reencontrarnos en la vida. Hoy tenemos una relación que, quién sabe para dónde nos lleve. Pero yo estoy muy contento con ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.